Pienso que es propicio, en este sentido, recordar a Santo Tomás Moro, patrono de los hombres y mujeres de gobierno. Y luego, Santo Tomás Moro se ha ido extendiendo en la práctica como patrono de los políticos, de los funcionarios públicos, porque este hombre de buen humor, de carácter sereno, afable, amable, iluminó el mundo del gobierno, de la política con el Evangelio. Haciendo, efectivamente, esa distinción entre el César y Dios. Al punto que este hombre fue un excelente, dicen sus biógrafos, una palabra que es fuertísima, dicen fue un perfecto funcionario público, un perfecto servidor público como perfecto cristiano. Y porque fue perfecto cristiano, porque vivió según la voluntad de Dios, actuó según la voluntad de Dios en clave de servicio, de servir al otro. Este hombre, en su vida, en su obra, lo encontramos nunca ejerció la política, nunca ejerció la función pública utilitariamente, monetariamente, no. Lo hizo siempre buscando cómo servir a la gente. Y para él, la verdad, estaba completa y totalmente por encima de la utilidad. El bien, por encima de la conveniencia. La libertad y la conciencia de cada persona, por encima de los intereses. Y así vivió, como cristiano, su función pública, su vida política, su ser hombre de gobierno, iluminando estas realidades temporales con las realidades divinas. Por eso, con sencillez, con sencillez, me atrevería a aconsejar a las autoridades de gobierno, a los funcionarios públicos y a los políticos de Nicaragua, a que se tomen todos los días un momentito para leer con afabilidad, con amabilidad la vida y la obra de Santo Tomás Moro. Un momentito, todos los días, sería bueno que lo hagan. Reflexionando cómo este hombre ejerció el gobierno y la política como un arte cristiano, como un arte evangélico, como una escultura fue esculpiendo a aquel hombre su buen obrar a favor de las gentes.